¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a La Señal de Cancún Challenge y hoy, como todos los viernes, tenemos en nuestra mesa de reflexión la cultura. ¿Qué se hace? ¿Cómo se pueden rescatar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a través de la música o del arte? Bueno, hoy tenemos en nuestra mesa al director de Orquesta de Cámara de Cancún, Mario Monroy, quien nos va a dar a conocer detalles de los conciertos que están llevando a las colonias de Cancún. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros en este espacio. Antes de entrar, estábamos hablando precisamente de estos detalles, que nos platiquen qué consiste y si consideras que efectivamente a través del arte podemos rescatar a nuestros jóvenes que están hundidos en la delincuencia y son tocados por esos grupos delincuenciales que hay en Cancún. Mira, Japón y Alemania no hubieran salido de la crisis de guerra, si no hubiera sido por la cultura que tienen, ¿no? De entrada. Y volvieron a ser potencia Alemania, Japón volvió a ser potencia otra vez y no a los 20, 30 años de la guerra, ¿no? O sea, mucho antes de los 50 años de la guerra ya eran otra vez grandes potencias por la cantidad de cultura que tienen. Y cuando te hablo de cultura, antes estoy hablando solamente de las bellas artes, de la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, ¿no? Estoy hablando de la educación que tienen, o sea, una cultura de cómo educarte y evidentemente la educación de la casa, ¿sí? Donde están acostumbrados a hacer lo que tienes que hacer. Aquí nos para un agente de tránsito y en lugar de sacar tu tarjeta de circulación y tu licencia y dársela, ya andamos viendo que cómo no evitarnos. Lo que tenemos que hacer es eso, no hay otra cosa que tengas que hacer. Llegas a tu casa y no puedes volarte el Wi-Fi del vecino o reclamar porque cambió la contraseña, ¿no? Bueno, si a veces reclamas y te va muy mal. Pero evidentemente porque eso es cultura, eso también es cultura. Entonces, aparte, si tú practicas cualquiera de las bellas artes, cualquiera, danza, canto, baile, lo que sea, vas a ser una mejor persona. Yo no quiero que todo el mundo estudie música y que se hagan más, no, no, no. Pero podemos ser mejores arquitectos, mejores ingenieros, mejores abogados, en base a la cultura que yo tenga y a practicar una de las bellas artes. O sea, socialmente a tocar el piano te abre las puertas impresionantemente. Y te puede dar a comer en un momento dado, ¿eh? También. Pero te hace mejor persona. Y bueno, pues eres el rey de las fiestas, pero tú eres abogado o eres médico, pero tocas el piano como tu gracia. Pareciera que luego el artista es un personaje antisocial. Y tú me hablas de que podría cambiar, pero ¿cómo se puede integrar a la sociedad? Que a fin de cuentas es lo que importa. Mira, yo creo que esto va jalando una cadenita y se van armando, ¿no? Las bandas que podemos tener en la calle, las podemos tener en los garages, con una batería y un bajo. Bueno, antes así se acostumbraba, ¿no? A hacer los grupos. Sí, en los 60's. Así nacieron los grandes bandas. Y nacieron muchos artistas, muchísimos artistas. Sin embargo, yo voy a proyectos a futuro que no te puedo en este momento todavía platicarlos, pero donde sí vamos a llegar mucho más lejos. Ahorita la idea es quitarle esa etiqueta de élite a la música de concierto y llegar a donde nunca ha llegado, a la ciudad. O sea, llegar a un domo público, llegar a una escuela pública, llegar a tener nuestro Carnegie Hall como las cualapas. Sí. Sí, como punto principal. Y bueno, yendo a Bonfil y yendo cerca a Rancho Viejo. Aquellos sectores realmente vulnerables. La frontera con la zona continental de las mujeres y el arco vial. O sea, vamos a meternos fuerte, ¿no? Y no te digo que algún otro domo que esté por el centro, en las 30's, en las 20's, también vamos a ir por ahí. Pero eso es importante. Y bueno, esta es una iniciativa de la presidenta municipal Mara Lezama, a la cual agradezco toda la confianza. Y de Hugo Álvarez Ruiz, que ha hecho un excelente papel como director del Instituto de Agricultura. Porque sí están haciendo el esfuerzo de llevar cosas que no había, ¿no? Llevar cine a las colonias donde está muy lejos el cine también, ¿no? Entonces, bueno, y que lo disfruten hasta con palomitas. Entonces, es una confianza familiar, ¿no? Entonces, la idea aquí son 36 conciertos en esta primera fase. De que vamos a terminar de aquí a... Desde mañana iniciamos en Las Palapas a las 7 de la noche. Con un concierto con lo más... Yo digo, lo más conocido, lo más popular de la música de conciertos. Vamos a hacer algo de... Unas obras de Mozart, de Vivaldi, de Handel. Muy, muy sencillo. 45, 50 minutos de música real. Con un toque didáctico. Mira, aquí aplaude, aquí no aplaudas. Se compuso así, suena esto, etcétera, ¿no? ¿Eso va a ser verbal o va a haber un escrito? Bueno, tienes un programa, pero yo te voy a explicar. Porque ves el programa y aplaudas porque te gustó, ¿no? Entonces, decirte qué hacer en el momento. Y yo personalmente lo voy a hacer. Y después vamos a hacer 18 conciertos durante todo el año de ese tipo. Y separo dos secciones más. Nueve conciertos didácticos en domos, domingo a las 12 del día. Donde va toda la familia. Y le explicamos que no todos son violines y violinsotes. No, mira, es un chelo, es un contrabajo, es una viola, un violín. ¿Todo son cuatro personas que participan en la orquesta de cámara? ¿O cuántas personas en realidad? Tenemos 26 personas en la orquesta en general. Para los conciertos didácticos bajamos a 17. Porque ese es otro contexto, no se trata de llevar a todo. O sea, que tengas lo básico, que el niño pueda identificar un fagot, que el niño pueda identificar una flauta o un oboe. Y obviamente la familia de cuerdas, que es la base de la orquesta, violín primero, violín segundo, viola, chelo y contrabajo, ¿no? Que los conozcas, que escuches los diferentes timbres, que puedas en un momento dado preguntar qué hace un director, que el niño pueda pasar a dirigir la orquesta, le presta la batuta. Y habrá niños que me dicen, no, yo no quiero. Y le digo, amigo, nadie te va a volver a prestar una orquesta en tu vida. En tu vida. Seguramente no entiende lo que le estoy diciendo, pero es una realidad y tú lo sabes, ¿no? Entonces, bueno, si no tengo cola, que sí quieren pasar y sienten la orquesta. O sea, realmente con la batuta, ¿a qué funciona? Para que vean que sí es cierto que el cuate este nada más no mueve el palito, porque sí, ¿no? Tiene todo un contexto. Y de alguna forma vamos a poder llevar también nueve conciertos más a escuelas públicas de Cancún, de nuestro territorio municipal, ¿no? Esto del territorio municipal, la verdad hay que hacerlo claro, ¿en dónde se van a llevar precisamente dónde se está generando la mayor violencia en nuestro municipio? Y hay que detectarlo de alguna manera y que el ayuntamiento vea en este afán de la recomposición del tejido social, si esto realmente funciona. ¿Tú crees que funciona? Por supuesto que funciona. Lo que pasa es que no lo ha hecho. Y en esta administración se está haciendo. Por eso te digo, se alinearon todos los planetas y estábamos trabajando perfectamente. Y yo la verdad le agradezco a Mara la confianza, que nuestra presidenta municipal nos haya encargado de esto y aparte toda la disposición del Instituto de Cultura, ¿no? O sea, totalmente abiertos, ¿no? Entonces, para mí es un gran honor estar con este proyecto, que es una realidad y además muy contento porque nunca había podido ir a lugares donde siempre quise ir y no podíamos. No podías ir cuando todavía se podía acceder. Ahora que es más complicado llegar. No, simplemente a lo que me refiero es que voy a estar yendo a escuelas públicas donde durante 16 años que tengo con la orquesta nunca dejé de hacer mi temporada de octubre a marzo de conciertos didácticos. Todos los martes en las escuelas que nos vendíamos o en la Universidad del Caribe que nos prestaba las instalaciones o la Casa de la Cultura o la Universidad de Nahuac incluso, o en fin, ¿no? Entonces, este... Pero llegabas a la Secretaría de Educación a... No, pues no hay presupuesto. Sí, lo de siempre. Híjole, no. Entonces, mira, sabemos que dinero no hay. Pero es una voluntad. Cuando el rey quiere, el dinero aparece, ¿no? Entonces, este... Que no se desviene a otras cosas y que vaya realmente... Ahorita apareció y se alinearon las cosas. Hubo la confianza. Por iniciativa de la Presidenta lo estamos haciendo. Y, bueno, todo el apoyo de una, para mí, excelente dirección de Hugo Álvaro Ruiz. Y estamos caminando perfecto. Y mañana estrenamos. ¿Mañana qué horas? 14, sábado 14, 7 de la noche, en el Teatro, en el Parque de Las Palapas. Y repetimos el programa el día 21 también. O sea, los dos sábados. Mañana y la siguiente semana. En el Parque de Las Palapas. Parque de Las Palapas. Después tenemos un concierto didáctico en una escuela. No sé, ya nos enteraremos. Y después empezamos en los domos. Vamos a... Hay una buena difusión en Twitter, en Instagram y en Facebook por parte del Instituto y en las páginas de Mario Murroy de las mismas redes sociales. Oye, Mario, a mí sí me gustaría que cuando se dé este proyecto de sacar a los jóvenes que se dedican a las bandas juveniles, me gustaría saber si efectivamente ellos podrán aprender esta sensibilidad del arte. O sea, después de ser... Quien lo dude es un insensible. No, yo no. Por eso lo estoy diciendo. Esta sensibilidad de que puedan... Después de haber sufrido violencia de chicos, estar participando en las bandas, ser tocados y contagiados por el dinero fácil de la delincuencia, que fíjense digan... Sí, sí, sí. Sí puedo cambiar. Vamos a ver. Vamos a armar un grupo de estos chicos. Y yo te voy a contar una historia ahorita. Te voy a comentar que había un niño en la Orquesta Esperanza Azteca. Muchos niños que también salieron. Desafortunadamente que ya se perdió la Fundación Azteca. Sí, pero se sigue haciendo la orquesta. Lo está pagando la Secretaría de Educación Pública. Sí, pero aparte, cada quien todos regados. Ahí está. Ahí está funcionando. O sea, sigue funcionando. O sea, no hablemos de lo... O sea, ahí está funcionando. Entonces, llega un niño y estaba el papá esperando hablar con el director. Digo, ¿por qué ya no iba a mandar al niño? Cuatro que estaba metido en drogas. Olvídate. Y conoció el fagot. Se enamoró del fagot. Y decía, mi mundo es el fagot. Y dejó de meterse nada. Sin terapia alguna, ¿eh? ¿Y sabes por qué fue el papá? Porque lo iba a sacar. Pero, ¿por qué lo va a sacar? Es que como eso de que ya funciona muy bien. Le presta usted el fagotito ese. Está todo el día, todo el fin de semana. No me deja ver el fútbol. Ah, qué barbaridad. Dice, no es cierto. O sea, pero sin terapia, sin nada. El niño dejó todo lo de una vida llena de estragos. Entonces, sí es una mejor persona. Comienza como una terapia, pero es un refugio. Y además es parte de un grupo impresionante. Exactamente. Donde jala al vecino para que lo vayan a ver los conciertos. Luego, el vecino va, también le gusta y quiere ir también. Y quiere participar. Y estás permeando a mucha gente sin querer. En un lapso de tiempo muy corto. El arte y el deporte creo que son las mejores herramientas para que los chicos se distraigan y no se vayan a la delincuencia. Pero aquí lo que está pasando es que tanto el gobierno municipal como estatal solo están pensando en comprar más patrullas, más chalejos y más balas, cuando eso tampoco funciona realmente. Pero aquí... Hay que comenzar desde el día. O sea, yo no sé si están comprando aquí más balas o no. Eso no lo desconozco. Pero lo que sí es que sí están apoyando este municipio con el gobierno de Mara Lezama y de Hugo. Están apoyando la cultura de una manera donde yo en 25 años no lo había visto. 25 años y vino en Cancún. Viviendo en Cancún. ¿Cómo ves ahora que Cancún, a sus 50 años, entonces, cómo se ha desarrollado en materia de cultura? Mira. ¿Cómo visualizas... Bueno, no cómo visualizas. ¿Cómo estaba la cultura hace 20 años o 25 que llegaste a este punto? Creo que hay muchas cosas ya que ver ahora. Y además, tenemos que ser no tan juiciosos en el sentido destructivo con el dedo flamígero. Es que no hay... A ver. Vienes de una ciudad de 500 años. Esta tiene 50 aguas. Espérate. O sea, que metieron primero el Walmart y el Office Depot antes de la cultura, no es culpa tuya ni mía. Son cosas que se fueron dando. Entonces, tenemos que crear las cosas. Ahora, ¿qué tantos artistas de qué nivel también han llegado? Para no jugar a la cultura, ¿no? Para hacerlo bien hecho, para hacerlo bien y con bases. Y también, vuelvo a repetir, tenemos 50 años. O sea, no, 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 ya queremos tener bellas artes y la Nesahualcóyos. Espérate. Eso se dieron después de 400 años de haber puesto la primera piedra de... O sea, nos faltaría todavía recorrer un buen tramo para tener... Seguramente tú y yo no lo vamos a ver. Es que se está conjuntando la sociedad. ¿Tú de dónde vienes? Yo de Acapulco. Yo vengo de la Ciudad de México. Los últimos seis años antes de venir para acá hay bien Toluca. Mis hijos son toluqueños, ¿no? Tienen aquí... Digo, la niña de tres años, tiene 27, va por la 28 y el niño llegó de cinco meses, ¿no? Entonces, o sea, ellos ni siquiera saben qué onda con su cultura de donde nacieron. Estaban muy chiquitos, no tienen idea. Y aquí han crecido con eso. Entonces, creo que ya hay mucho teatro que ver. ¿Cuántos de las dos compañías de cine? Ponte a ver la cantidad de cines que hay. Que sigue siendo el entretenimiento más barato. Ahora, no confundamos entretenimiento con cultura. Entonces, nos han vendido entretenimiento porque es lo que hay más fácil. La cultura es un poquito más fina. Es motricidad fina, ¿no? Motricidad gruesa, ¿no? Entonces, creo que se está trabajando mucho en la motricidad fina. Y hay gente interesada, en el caso de la presidenta, para poder hacer las cosas bien. Y aquí es el primer ejemplo. El primer ejemplo, pero creo que también nos falta un poco de infraestructura. ¿Tú qué piensas? Falta infraestructura, lugares donde se pueda expresar... Tengo 50 años. Claro que sí. O sea, evidentemente, mi mamá decía que en este país Dios está en todas partes, pero su oficina está en el DF. ¿Verdad? ¿Tantán? Entonces, o sea, ¿por qué? Porque vivimos en un país centralista. Te lo voy a poner muy simple. La capital de California, en Estados Unidos, es Sacramento. No hay nada en Sacramento. Si lo analizas, no hay nada. Comparado con San Francisco y Los Ángeles. Sí, claro. ¿Sí? En Nueva York, nada que ver con la capital, con la ciudad de Nueva York. Texas, tienes Dallas, tienes San Antonio y tienes Houston. Y nada que ver con Amarillo y con polines como Laredo. ¿Sí? O con Austin, que es la capital. Nada que ver. Entonces, aquí nada más tenemos tres grandes urbes, ¿no? Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Y Monterrey tiene sus carencias porque está lejos del DF. Así es. O sea, es un país centralista. Entonces, estamos a dos mil kilómetros de la civilización de ser mi madre aquí. Y tenemos que esperar a que lleguen las cosas. Pero hay gente que está trabajando en eso. No nomás es la infraestructura de Bolívar Cuculcán. Oye, están haciendo las cosas bien, pero tenemos que nosotros también bajarle tres rayitas a no exigir cosas con el tiempo de una ciudad. O sea, eso no se puede. Y nadie ha pensado en eso. Oye, Mari, ¿cómo ves que también hay otras orquestas como la Camerata? Sí, me gustaría que me dieras tu opinión al respecto. Son iniciativas. ¿Están viniendo? ¿Crees que está funcionando? ¿Que la gente está yendo? Mira, evidentemente están yendo. ¿Permea también en la gente vulnerable? No, no. ¿O solo es para la zona hotelera? O sea, no creo que vaya la gente vulnerable. Eso sí, definitivamente. Lo puedo decir abiertamente. La mayor parte de los músicos que están con ellos han trabajado conmigo desde que empecé con esto. Ahora están en esa agrupación también. ¿Porque les pagan más? No, no, no. Simplemente porque ellos tienen un concierto una vez al mes. Y bueno, yo no ha habido la infraestructura. Económica por parte de lo que yo he hecho y ni siquiera por parte de ellos ya pagaron un sueldo mensual. Claro. Sí, entonces el día que hay un patrón donde haya un sueldo mensual funciona. Por ejemplo, aquí una de las ventajas que me dio la presidenta municipal y Hugo Álvaro Ruiz, yo estoy pagando ensayos, por ejemplo. Entonces vas al ensayo y está pagado, más aparte el día del concierto. Y el concierto está mejor pagado también. ¿Los músicos son de aquí? Sí, obviamente, bueno, como yo y como tú. Somos de aquí. Somos ya radicados aquí. Tengo gente de Cuba, tengo gente de Armenia, tengo gente de San Petersburgo, tengo gente de Ucrania, tengo veracruzanos, tengo yucatecos. O sea, vamos, estás hablando de que ya somos radicados aquí. Y bueno, yo empecé con 17 músicos, he llegado a tocar con casi 50 músicos de aquí. La orquesta es del tamaño del compositor. Él es el que define cuántos músicos van con su arreglo. Entonces hemos interpretado obras hasta para 50 personas. Y yo soy bastante humilde y bastante conservador. Yo tengo una orquesta de cámara, no le pongo sinfónica, es conservador, es de cámara, música chiquita, agrupación chiquita, con lo que tengo en Cancún. Me faltan muchas cosas que espero tenerlas algún día. Oye, Mario, seguramente entonces este concierto va a resultar todo un éxito. Un éxito rotundo. Haz la invitación otra vez a nuestros amigos y amigas seguidoras para que estén pendientes y vayan mañana. Parque de las Palapas, sábado 14 y sábado 21 a las 7 de la noche. Un concierto donde garantizo no se van a dormir e imposible faltar, definitivamente. La gente se queja de que no hay cultura en Cancún. Lo que pasa es que no buscamos medios locales para enterarnos. Y pensamos a veces que va a salir en el periódico de México y no sale lo de aquí. Y la radio también externa tampoco sale. Entonces, imposible faltar, ya están invitados y además el Parque de las Palapas es totalmente emblemático para esta ciudad. Sí, emblemático, totalmente. Ahí te encuentras a todos los estados sociales comiendo una marquesita, comiendo un esquite. Es realmente un espacio muy familiar para todos. Sí, claro. Y te encuentras a todo mundo. A mí me tocó ir la semana pasada y la verdad estuvo sensacional, con muchos bailes. Y la verdad se está volviendo esto como un centro de reunión. Sí, claro. Se está recuperando para que todas las familias, todos los cancunenses lleguen ahí, se reúnan. Y el fin de semana la pasen muy bien viendo y escuchando música. Imposible faltar. Sábado 14, 7 de la noche y sábado 21, 7 de la noche. Parque de las Palapas. Muchas gracias. No se lo pierda. Nos vemos. Muchísimas gracias, Mario. No, gracias a ti. Muchas gracias. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.